Muy buenas a todos, mi nombre es 99espartaco y os voy a enseñar a como comprar monedas en fifacoin.com Ya sabéis que es la página que yo recomiendo que compréis monedas porque es la más barata y la más segura, ¿vale? Así que estamos aquí como estáis viendo en fifacoin, la página en la pantalla principal Y básicamente tenéis que poner en google fifacoin.com y ya os va a llevar a esta página, ¿vale? como estáis viendo Lo primero, ¿qué hay que hacer para comprar las monedas de la forma más fácil y rápida? Lo primero es registrar, como estáis viendo aquí arriba, yo ya estoy registrado y bueno, os recomiendo que os registréis Si no estáis registrado con vuestro correo, contraseña y todo de verdad, por así decirlo, ¿vale? No pongáis una contraseña rara o un correo raro, poner correos de verdad porque por allí os van a llegar los correos Cuando compréis monedas, ¿vale? Luego, después de esto tenéis que meteros aquí en el idioma y os recomiendo que pongáis el de vuestro país Yo como ya sabéis, soy de España, tengo puesto español para que si la página se traduzca entera al español, ¿vale? Y como estáis viendo aquí en la barra de arriba, pues tenemos monedas de fifa 22 Monedas de fifa 23, que todavía obviamente no están, pero que ya empezarán a salir cuando salga el juego Cómo comprar, por si tenéis cualquier duda, cómo vender monedas nosotros a la página fifa coin y regalos, ¿vale? Así que en este tutorial vamos a ver cómo comprar monedas en fifa 22, ¿vale? Vamos a darle aquí y como estáis viendo tenemos varias opciones Tenemos comprar fifa 22 monedas, comprar jugadores, vender a ellos y fifa 23 coins, ¿vale? En plan, monedas de fifa 23. Así que en este caso, para el ejemplo de este vídeo Vamos a ver cómo comprar monedas para fifa 22, ¿vale? Y pues vamos a hacer el ejemplo con 100.000 monedas, ¿vale? 100.000 monedas que son lo más barato, como estáis viendo, 5,19 euros Así que vamos a darle aquí y como estáis viendo aquí serían los métodos de pago Como estáis viendo hay bastantes métodos Yo recomiendo, por ejemplo, la tarjeta de crédito que es Visa, Skrill, Paisa FK también está bastante bien, la verdad Y también podéis, por ejemplo, Google Play o Apple Pay que básicamente es para pagar con el móvil, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo aquí iPhone y puedo pagar con el móvil, ¿vale? Como estáis viendo no hay Paypal, chavales No hay Paypal, pero ya os digo yo que no pasa nada, ¿vale? Sí que es verdad que hay gente que le interesa pagar con Paypal Pero yo siempre he comprado con Visa, con tarjeta de crédito y nunca ha ocurrido nada, ¿vale? Así que, bueno, también tenéis por aquí fizzacoin.com points, ¿vale? Puntos de la página que podéis ir consiguiendo en función de cuantas más monedas compréis Más puntos os dan y pues podéis básicamente cuando tengáis una acumulación de puntos pagar con esto, ¿vale? Yo voy a pagar con tarjeta porque es lo que estoy diciendo, que a mí es lo que más me gusta Aquí como estáis viendo hay que poner el código ESPA que básicamente es el código mío Para que os hagan un 5% de descuento Como estáis viendo aquí os quitan 26 céntimos Obviamente cuanto más alto sea el pago más te quitan, ¿vale? Y por último simplemente es darle a Checkout que básicamente es para pagar Como estáis viendo pues saldrá esta pantalla de pago Y básicamente tenemos que elegir el método de pago como ya hemos visto anteriormente Yo voy a coger Visa porque es lo que yo quiero utilizar Así que simplemente rellenar todo esto Como veis ya he pagado, ¿vale? Ya estáis viendo aquí que he realizado el pago Y pues obviamente aquí está mi número de pedidos Que obviamente esto no lo podéis ver porque es mío básicamente, ¿vale? Pero para que veáis que aparece por aquí el número de pedidos Así que simplemente ahora tenemos que irnos aquí Como estáis viendo donde pone conseguir monedas Si lo tenéis en inglés Que posiblemente a lo mejor alguien lo tenga en inglés Serían GetCoins, ¿vale? Pero recomiendo que lo pongáis en español Donde pone conseguir monedas le tenemos que dar aquí Y como estáis viendo pues nos van a salir las 100.000 monedas que hemos comprado De Play 4 o Play 5 Ya sabéis que yo soy Play 5 ahora Así que le damos Como veis también en el correo que hayáis puesto en la página Os van a llegar el pedido, ¿vale? Como estáis viendo aquí tenemos la información del pedido Y os enviarán, como os estoy diciendo, la información Con todos los datos necesarios Así que es muy importante poner el correo de verdad El vuestro Y una vez recibido el correo por parte de la página de FIFA Coin Tenemos que meternos en la Play, ¿vale? En la consola Y ver cuántas monedas tenemos Como estáis viendo tengo 35.000 Por lo tanto tenemos que tener Cuando completemos todo el proceso 135.000 para recibir esas 100.000 monedas Una vez que ya hemos recibido el correo Tenemos varias opciones, como estáis viendo por aquí Para obtener las monedas Yo os recomiendo el de Comfortrade 3.0 ¿Vale? Que como estáis viendo pues Va entre 50.000 y 999.000 monedas ¿Vale? Y los otros va entre 10.000.000 y 25.000.000 Y este entre 300.000 y 10.000.000 ¿Vale? Así que básicamente yo os recomiendo El que más se asemeje a lo que habéis comprado Yo por ejemplo compro 100.000 Por lo tanto cojo este ¿Vale? Le damos a Go Y como estáis viendo aquí os sale Una especie de tutorial O una especie de indicaciones De lo que hay que hacer Como estáis viendo Nos pone Asegúrese de que su cuenta esté disponible Para usar el mercado de transferencias ¿Vale? Eso quiere decir Que se puede entrar en la web app Como estáis viendo aquí Aplicación web Es importante que se pueda iniciar sesión En la web app Luego es importante que el mercado No esté bloqueado ¿Vale? Que lo tengas desbloqueado ¿Y cómo se desbloquea? Pues jugando 40 partidos mínimo ¿Vale? Que esa cuenta haya jugado 40 partidos Para desbloquear el mercado También es importante tener mínimo 5.000 monedas ¿Vale? Importante Y no iniciar sesión en la cuenta Mientras estemos comprando las monedas ¿Vale? Si por ejemplo compramos el martes Ese martes no inicia sesión en tu cuenta ¿Vale? Así que Ahora ¿Qué hay que hacer? Tenemos que poner aquí La cantidad de monedas Que hemos comprado ¿Vale? Obviamente Hemos comprado 100.000 Pues hay que poner 100.000 ¿Vale? Luego Aquí hay que poner La cuenta De De eSport Que tengamos nosotros En Origin Como estáis viendo Nos sale aquí a la derecha La cuenta que tengamos En nuestra cuenta Que hemos comprado las monedas Yo pongo Mi cuenta Por ejemplo La que sea ¿Vale? La contraseña La misma La misma contraseña Que tengamos en la cuenta De Origin ¿Vale? Y por último Como estáis viendo aquí Nos salen los Backup Codes Que son 6 códigos Que como estáis viendo Se consiguen de esta forma Y es metiéndote En la cuenta de Origin Desde el ordenador ¿Vale? Dándole Account Unbilling Security Y Backup Codes ¿Vale? Y aquí tenemos Los Backup Codes De todos modos Si no sabéis Como conseguirlo Aquí tenemos Un enlace Que nos lleva Directamente A una explicación De como conseguir Estos Backup Codes ¿Vale? Súper explicado Súper detallado Entonces una vez Que habéis encontrado Los Backup Codes Los rellenáis aquí Y simplemente Le tenéis que dar Aquí Y le dais A Submit ¿Vale? Luego como estáis viendo Aquí donde pone Delivery History Pues os aparecerá La historia Por así decirlo Del pedido ¿Vale? De vuestra historia Del pedido Como queráis llamarlo No sé muy bien Como se traduce En español Pero que básicamente Es como Un informe De vuestro pedido Básicamente Y finalmente Como estáis viendo Aquí en pantalla Pues ya tengo Completado el proceso De compra de las monedas Tengo que decir Que este proceso Suele tardar Entre un minuto A 24 horas ¿Vale? Puede tardar A lo mejor 30 minutos O 20 minutos O 3 horas Suele tardar Entre un minuto A 24 horas Así que Dicho todo esto Vamos a ver Vamos a meternos En la cuenta A ver si nos han metido Pues básicamente Las monedas Y como estáis viendo Pues obviamente Nos han metido Las monedas Como estáis viendo Tenemos ya 135.000 Recordad que teníamos 35.000 Y teníamos que tener 135.000 Para recibir Esas 100.000 Monedas Y efectivamente Ahí estáis viendo arriba Que la tenemos Así que Espero que os haya servido Este tutorial De como comprar Monedas en FIFA Coin Y deciros Que si tenéis cualquier duda Tenéis aquí abajo El chat now Para hablar con Un agente de FIFA Coin Si tenéis cualquier duda Podéis hablar aquí Y como estáis viendo Aquí os resolverán Vuestras dudas Así que Creo que está todo Más que explicado Espero que os haya servido Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!